Cuéntanos, ¿cuáles son esos placeres a los que nunca puedes decir que no? Claro, es que siempre os hablo de lo mismo, todo lo maternal, el compartir cosas con ella, yo que sé, los viernes que es como no hay cole ya, es ver una peli en la cama, cenar pizza, llevarla a sitios, vivir cosas nuevas cada día, cuando son tan pequeños cada día es algo diferente y nuevo, para mí ahora eso es lo más importante. ¿Qué le gusta hacer, Antonella? Jugar, todo el rato. ¿Tú es mucho con ella o los niños? Sí, claro que sí, creo que vamos a tirar un poco de campamento de verano que, bueno, se lo pasa bomba, al final como siempre están jugando necesitan y las mañanas por lo menos eso me da a mí para poder seguir trabajando, pero tendremos vacaciones. ¿No tienes ganas de enamorarte, de tener a alguien a tu lado? Sí, siempre estoy abierta al amor, no hay que enfocarlo y sobre todo las mujeres en el amor a la pareja, cuando llega, perfecto y cuando está bien y ya cuando, yo siendo una mujer adulta, si estoy con alguien es para estar, que me aporte y que no me quite. Eso más el tiempo, el trabajo, la niña, es más, bueno, no es más complicado. Yo sé que ahora elegiré mejor, pero bueno, no es algo que me quite el sueño.